Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sopre hundido expiando Huevo, fuego, escapa, huyendo Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Raúl, lobo hombre en París Raúl, su nombre Benítez Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benítez Raúl, su nombre Benítez Raúl, su nombre Benítez La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Benítez Raúl, lobo hombre en París Raúl, su nombre Benítez Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Raúl, ha transformado en hombre a Benítez Raúl, lobo hombre en París A ver cómo huye a México Raúl, su nombre Benítez ¡Todo el mundo a flotar!